¡Al otro primo! ¡Ahí está, primio! ¡Ahí está, primio! ¡Vámonos! ¡Ven a echarse al otro primo! ¡No le voy a ganar a echar al otro! ¡Para que no me voy a aconcharse! ¡Ase le iba a estar amasó! ¡Ay, cabrón! ¡Al otro lo agarra, primo! ¡Vámonos! ¡Al otro lo agarra, primo! ¡Este es el otro! ¡Este es el otro! ¡A la otra! ¡Sí! ¡No quiere! ¡Eh! ¡Ese es el chance porque no! ¡Sí! 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 ¡Ahí va a golpear! ¡Le da el chance, eh! ¡Pibillo! ¡Pibillo! ¡Ese es el estado! ¡Papá! ¡No se van a golpear con la bicicleta! ¡Ya que le tienen agarrado al otro! ¡Se viste al otro, primo! ¡Ay, cabrón! ¡Al otro, primo! ¡Al otro, primo! ¡Al otro, primo! ¡Al, primo! ¡Al otro, primo! ¡Al otro, primo! ¡Al otro, primo! Un palito de pato, primillo, un palito de pato, primillo, y le sacaron maíz, ¿vale? ¿Otra vez lo pasó? ¡Ay, cabrón! ¡No, tú! ¡Otra vez, primo! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! ¡Qué bávaro, primo, eh! ¡Ira, mira, primo! ¡Ay, cabrón! ¡Ya la mataron, primo! ¡Ya! ¡Hombre, quieta, 30, 80! ¡Ay, cabrón, eh!